Basta ya de guerras Basta ya de mentiras Y de tantas envidias Este materialismo Que nos deja sin vida Yo quiero un nuevo amanecer En mi vivir Porque ya es tiempo De amar sin medida Y al perdonar Encontrar la salida Porque ya es tiempo De sanar este herido corazón No pierdas un minuto más Porque tu tiempo con Jesús Es mi vida Basta ya de injusticia Basta ya de miseria Basta ya del abuso De mujeres y niños Basta ya del aborto Y del alcoholismo Basta ya de engaños Y pecados ocultos Basta ya de mentiras Y de tantas envidias Y del materialismo Que nos deja sin vida Yo quiero un nuevo amanecer En mi vivir Porque ya es tiempo De amar sin medida Y al perdonar Encontrar la salida Porque ya es tiempo De sanar este herido corazón No pierdas un minuto más Tiempo De amar sin medida Y al perdonar Y al perdonar Encontrar la salida Porque ya es tiempo De sanar este herido corazón